Mi nombre es Johan Masis Lobo, tengo 17 años y mi experiencia con el trabajo infantil empezó cuando a la edad de los 10 años trabajé junto a mi hermano y a mi madre en un pequeño negocio vendiéndoles tamales a algunas instituciones como el Club de Unión en San José y el Instituto Nacional de Rehabilitación en Heredia. La experiencia fue algo cansada física y mentalmente y me afectó académicamente. Actualmente estamos en una pandemia en lo que nos afecta a nosotros los adolescentes. Hago un llamamiento al Estado para que nos ayude a nosotros los adolescentes con esta etapa de la pandemia.